2.500 pesos te que les voy a regalar 2.500 pesos redondos tengo 800 por nadie seguro que no 2.500 lo doy y lo voy a vender 2.500 lo doy y lo voy a vender 2.800, 2.800 ¿qué me dijo yo? 2.500 tengo y 800 me dijo usted, 2.500 y 800 que sí o que sí, 2.500 y 700 y nomás, 2.500 y 700 y 3.000 redondos atrás, 2.500 y 700 redondos tengo 3.000 por nadie todos callados, 2.700 y lo voy a vender, 3.000 por nadie seguro que no, 2.700 2.700 lo doy y lo voy a vender 2.700 por nadie seguro que no 2.700 pesos vende y vende al señor y un aplauso grande para arrancarla rápido la hija de aquí impresión me van diciendo cuánto vale, 8.700, 7.000 que te va derecho a la final de la polla señores, la hija de aquí impresión hay 7.000 pesos por eso en la plata y saca para que arranque señores, 4.000 redondos tengo 4.000 pesos tengo para arrancar 4.000 redondos tengo y ¿qué me digo? 200 4.200 y 4.100 4.600 y 8.100 5 redondos y 5.200 5.400 usted 5.200 redondos tengo, 5.200 acá 5.200 pesos tengo y ¿quién me dijo? 400 5.200 pesos tengo y ¿quién me dijo? 400 5.400, 5.600, 5.800 6 redondos y 200 usted 6.000 pesos redondos tengo por la hija de aquí impresión 6.000 pesos la voy a vender, 6.000 pesos la voy a vender y están a tiempo todavía señores no hay 6.200 por nadie todos callados y en 6.000 la voy a vender la hija de aquí impresión que va a correr por 100.000 pesos no hay 6.200 por nadie seguro que no 6.000 pesos la voy a vender, 2.000 por nadie mi amigo Tiro va 6.000 pesos la estrella voy a vender, 2.000 por nadie seguro que no 6.000 pesos redondos vende y vendí la hija de aquí impresión y un fuerte aplauso para mi amigo Bucinechi en la zona de Cendero se va a la tribu 2.000 pesos redondos tengo la cuesta, 2.000 pesos tengo redondos ya 2.000 pesos tengo redondos, 2.000 pesos para arrancar 2.200 por nadie todos callados, 2.000 pesos y no voy a vender 2.000 por nadie, atención con los choques de sangre 2.000 pesos redondos tengo y 200 ¿qué me dijo yo? 2.200 un tiro, 2.200, 2.500, 2.700 más bueno 2.500 pesos tengo redondos ya, 2.700 por nadie todos callados 2.500 y en 500 los voy a vender con 10 cuotas iguales 2.500 pesos redondos tengo, 2.700 por nadie me dijo usted 2.700 un tiro nada más, 2.700 lo quiere usted 2.500 tengo, 2.500 a la una y los voy a vender 2.500 a las dos y los voy a vender 2.700 tengo un tiro y 8.000 atrás 2.700 pesos tengo, 900 por nadie seguro que no 2.700 de las tres lo voy a vender 2.000 por nadie, 2.700 vendí y vendí los contra varones y a ver, hace mal potrillo un aplauso, se ve fuerte para mi amigo 2.000 pesos redondos tengo, 2.300, 2.500, 2.700 atrás 2.700 y 3.000 redondos 2.700 está por el té 2.700 pesos tengo, 2.700 tengo allá 3.000 por nadie seguro que no 2.700 y lo voy a vender 2.700 la una y el potrillo se va 2.800 tengo, 2.800 y 2.900 atrás 2.800 pesos tengo, 2.900 por nadie y un tiro más 2.900 pesos por nadie seguro que no 2.800 y lo voy a vender 2.900 un tiro y te 2.900 por nadie seguro que no 2.800 y el potrillo de nanas 5.000 pesos redondos tengo, 5.000 redondos atrás 5.200 por nadie todos callados 5.200 y 4.100 allá 4.100 y 6.100 y 8.100 atrás 5.800 pesos tengo y 6 6.000 pesos redondos tengo abajo acá 6.000 pesos redondos tengo, 6.000 pesos tengo porque me les trae 6.200 por nadie seguro el tiro 6.000 pesos a la una y lo voy a vender 6.000 pesos a la dos y lo voy a regalarnos 6.200 mi amigo Baroni está 6.400 por usted 6.200 pesos tengo y Adrián abajo acá 6.400 por nadie todos acá y en 6.200 la voy a vender 4.000 por nadie seguro que no 6.200 a la una y se la llevan 6.200 a la una y a las dos y las petizas se van 6.400 por nadie no 6.200 pesos 200 y un aplauso grande para la familia Baroni de vera se llevan a luego a los rematos señores le gusta lo bueno hasta a gente y lo bueno se lleva 4.000 redondos tengo 4.000 pesos la estoy metiendo y en 10 gotas 4.200 usted que se llevó la otra sí señores 4.200 y 4.100 4.200 y 4.100 y 4.100 y 6.100 usted 4.600 y 8.100 8.100 y 5.000 que me digo yo 5.000 pesos redondos y 5.200 atrás 5.200 y 4.100 y 4.100 nomás 4.100 y 5.600 usted 5.400 pesos tengo 4.100 pesos tengo acá 5.600 por nadie todos acá 5.400 y la voy a vender 5.400 a la una y la llevo a ser más 5.400 la doy hasta el tiempo todavía señores 5.600 por nadie seguro que no 5.400 pesos 5.400 y la vendí la vieja y hasta se la llevo a ser más 3.000 pesos redondos tengo 3.000 pesos tengo para arrancar 3.000 pesos redondos tengo 3.000 pesos tengo para arrancar seguro que no 3.200 y 4.100 4.100 y 8.100 4.000 redondos no 3.800 pesos tengo 8.100 acá 3.800 pesos tengo 4.000 por nadie todos callados y este regalo en la noche se va al pantanal 4.000 redondos seguro que no 3.800, 8.100 y lo voy a vender 4.000 redondos por nadie todos callados 3.800 a la una y el postrero se va 3.800 a la doña está a tiempo todavía señores 4.000 redondos seguro que no 3.800 pesos 800 vendo 3.000 pesos 3.000 y lo voy a vender a la una 3.000 pesos en la mierda de Apolo se va 3.200 por nadie seguro que no 3.000 pesos redondos 3.200 3.400, 3.600, 3.800 4.000, 4.200, 4.400 casi al igual 4.000, 4.200 tengo 4.000 por nadie seguro que no 4.200 pesos la una y la vendo 4.200 pesos la doy celda 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 la voy a vender 3.700 por nadie seguro que no 3.500, 5.500 y la voy a vender 3.700 por nadie 3.700, 4.000 redondos, 4.200, 4.400, 4.600, 6.000, 4.400, ¿qué me dijo usted? 4.800, 5.000 redondos y 2.100 no 5.000 pesos redondos, tengo 200 por nadie todos callados 5.000 pesos y voy a vender la última potranca de la noche 5.200 por nadie todos callados 5.000 pesos redondos y la voy a vender 200 por nadie seguro que no 5.000 pesos redondos, 5.000 y la vendí 5.000 pesos redondos, 5.000 pesos redondos y la voy a vender la noche Gracias.